que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traemos top estos son top 5 mod de fantasía para el rom de total war 1 saben que mod de fantasía estuve mirando hay muchísimos pero bueno traigo un poquito los que son más relevantes como ya saben los que son más de películas series etcétera así que nada vamos a ver top 5 mod fantasía para el rome 1 total war warhammer total war bueno esto es un mod que saben cómo está en el medieval también este es el modo de warhammer para el rome 1 tengo que aclarar que este mod es un poquito más estable bastante mal al menos por lo que he probado yo nunca me ha creado que el del medival 2 total war es un bot que está muy bien agrega todo casi todas las facciones del del universo warhammer hay muchas que no agrega tiene muchas menos que su hermano mayor vendremos a decirle el del medival 2 total war pero es un mod que está muy muy bien estéticamente los extrae los los sprites de los personajes están muy bien hechos la verdad que el juego anda muy fluido no creyó a mí no me creyó absolutamente nunca es un mod que no es tan pesado y es bastante fácil de instalar el mod las unidades se comportan muy bien tenemos ahí como también de los carros esos que disparan misiles y tal y en el apartado de campaña bueno un apartado de campaña está estéticamente bien el mapa está hecho espectacular la verdad falta falta un poquito de no de diseño de cositas como el diplomático se ve igual los edificios se ven exactamente igual son los edificios del rome normal se estarían un poquito los generales son iguales estaría bueno que sean del universo warhammer o por lo menos que cambien un poquito los edificios pero sacando eso el mote tiene muy buena pinta está muy bien las unidades para las unidades también funciona muy bien y creo que para jugar una batallita está espectacular warhammer total war star war total war bueno este es un mod que lo probé en su momento lo tuve descargando y tal es un mod un poquito ambicioso para el rome ahora van a ver un poquito como cambia todo la verdad que es un trabajo espectacular estuve probando este mod instalándolo y tal pero es un poquito complicado de instalar es un mod que cambia muchísimo el juego hay un trabajo hecho espectacular actualmente no sé si todavía sigue en desarrollo o está un poco zanjada la cosa del mod la verdad que cambia drásticamente el el rome total war y lo convertí en star war al 100 por ciento acá estamos viendo un poco la batalla no lo he podido instalar como les estaba comentando pero pero busqué algún que otro vídeo que si está subido de los creadores hace un tiempo atrás y este es uno de ellos pero miraré la forma de instalarlo a ver si se puede instalar el mod la verdad que es un mod que se ve estéticamente bueno brutal está hecho brutal tiene un trabajo gigante en cuanto a sprites es un mod que está muy 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 en alfa muy en alfa no obstante no les puedo decir en cómo es en campaña etcétera pero bueno por las batallas se ve que es espectacular tendríamos que ver un poco a ver si está como para para descargar una versión para poder jugar no saben una batallita multi con el game ranger que es lo único que actualmente sirve para jugar al media al rome y ahí se ven un poquito las naves y tal están muy bien hecho las naves que vuelan los movimientos de las naves etcétera es un mod que tiene una pinta brutal hay que tener en cuenta también que es un poquito ambicioso para él para el rome pero la verdad que tiene una pinta de brutal brutal está muy bien hecho por lo que se ve en el vídeo y el tienen para descargar una pequeña que no lo pude hacer andar que es un pequeño una demo vendría a hacerte el mod pero por lo que vemos es espectacular se ve muy muy bien el apartado campaña he visto algunas imágenes que andan por ahí dando vueltas un vídeo no hay casi ninguno pero pero también está todo rediseñado el mapa de campaña todo como que son universos como es que es el universo o la galaxia y bueno y en claves y tal la verdad que es un modo que estaba muy bien como digo es muy ambicioso pero es un mod que bueno está muy bien hecho la verdad que está hecho espectacular y nada esperar y ver si si lo van a actualizar si sacan un alguna versión más avanzada más estable para poder jugar por lo menos una batalla es un mod que no hay muchos de este género de star wars es el único que hay en el rome en el rome 1 pero la verdad que está espectacular así que nada gente de star war total war rome total war zombies este me sorprendió muchísimo este modo lo descargué para ver bueno a ver qué tal de que era porque debe ser alguno de estos troll como el pesan que en el medio hay uno llama planeta tal y son un poquito para como bizarros para jugar y reírse un poco me descargue de este primero lo que me sorprendió la interfaz tiene es en el rome 1 la interfaz del rome 2 literal y bueno para ponerlos en contexto este es un es el romen de toda la vida normal con alguna mejora de unidad algunas spray diferente etcétera pero se trata de como ven zombies zombies y básicamente el mod está hecho para que bueno estéticamente es un god es muy bueno el mod estéticamente se espectacular y la banda sonora es espectacular del mod básicamente no se ubica en bueno lo que es roma pero con una plaga zombie y aparece al lado cerca de roma aparece aparece cerca de roma y la gracia de este mod es jugar con con otro país que no sea el zombie es como que la plaga se va expandiendo por los territorios y la facción que elijamos bueno tenemos como la partida normal con el handicap de que hay zombies que son los hombres los hombres son malísimos son unidades que tienen uno de ataque uno de defensa lo que pasa que son muchísimos entonces lo que tenemos que hacer siempre están en guerra con nosotros los zombies y lo que tenemos que hacer básicamente es defendernos y ganar la campaña y como se ven los edificios y estéticamente es exactamente igual al rome uno normal pero tenemos que defendernos de los zombies los zombies ahí ven el contagio los zombies son ahí lo tenemos arriba son unidades malas pero son muchas vamos a tener que luchar contra muchos ejércitos zombies pero la verdad que es un mod que está bastante bien como para pasar el rato y reírte lo que tengo que aclarar es que es un mod que pesa bastante no no es pesado pero los hay 123 soldados por cada unidad o sea una horda de zombies es gigante y eso provoca mucho lag te atacan tres o cuatro hordas enteras a un ejército y cuidado cuidado porque te baja mucho el rendimiento del juego después las unidades nuestras están un poquito más mejoradas las unidades soplitas son las unidades de legiones etcétera hay todo tipo de zombies los sprites de los zombies se ven espectacular hay todo tipo de zombies tenemos zombies astatis zombies o plistas etcétera está muy bien lo único que nuestras unidades están mejoradas tienen más defensa y más ataque y las unidades de ellos tienen uno de ataque y uno de defensa pero la cantidad es lo que nos va a complicar un poquito la partida así que bueno zombies total war la verdad que está bastante bien me sorprendió me sorprendió porque no no esperaba que sea un mod que esté bien ven ahí 2200 2200 zombies las interfaces de carga son espectaculares es un bot que me sorprendió bastante peso un giga y algo no es difícil de instalar y me sorprendió tanto la interfaz como muy amigable cuando entra se ve muy estéticamente ser perfecto la y la el menú de inicio las cargas hay un trabajo ahí de menú hecho importante es como se ve estamos en la batalla y ahí como se ve están toda la oleada de zombies que vamos a tener que ir que ir matando o defendiendo no de los zombies cuando nos ataquen afuera cuando salgamos de la ciudad porque no pueden asediar los zombies ya te pueden asediar la ciudad como me estaban asediendo ahí pero no pueden entrar a la ciudad hay que tenerlo en cuenta entonces bueno es un poquito defenderse y tal me parece me pareció entretenido por eso lo traje me pareció un trabajo muy bien hecho en el parte estética del juego por más que sea el rom normal que no cambie mucha cosa se ve estéticamente espectacular por lo menos la interfaz de la entrada ahí están los zombies ven que son están muy bien hechos spray de los zombies y básicamente así es el el mod rom romé total war zombies the lord of the ring el señor de los anillos perdón por el inglés el señor de los anillos más conocido de total war del romé 1 total war bueno poco que decir este es uno de los mejores mod de fantasía que tiene actualmente el romé 1 ya mucha gente lo conoce ahí como se ve estamos viendo un poco la campaña dedicado al extremo todo todo lo que son las dos edificios unidades es un mod que no crashea casi nada y creo que de todos los que he jugado del señor de los anillos creo que el mod del romé 1 es el más estable para jugar de una campaña también teniendo en cuenta de que es uno de los mod que que no crashea y es más fiel a la serie del señor de los anillos este modo bueno poco que decir este monte es legendario para la comunidad de mod del romé 1 más del fantasía es el que empezó toda la no todo lo que fue la fiebre de los mod del señor de los anillos está muy bien hecho pero muy bien hecho tenemos hasta la gente tenemos hasta los héroes son personajes históricos froto etcétera es un mod que está espectacular estéticamente se ve muy bien los sprites están hechos muy muy bien las unidades reaccionan muy bien y poco que comentar de este juegazo del romé del romé 1 total war si si no no lo has probado te invito a probarlo porque es un mod espectacular el señor de los anillos para el romé 1 total war de las hay verdes total war perdón por el inglés pero bueno básicamente es de la serie de avatar saben que la serie de avatars a que pasaban por la tele pero la miraba en nickelodeon creo que miró algún episodio me suena pero no me acuerdo bueno es un total war de la serie de avatar también es un proyecto que está un poquito ahí porque no hay versión estable para descargar su otra de descargar algo y no y no me saldan muchos errores pero es un modo que bueno ahí tenemos las diferentes el fuego aire tal para elegir y ahí se ven tenemos los personajes históricos los sprites también hechos en el menú está bien hecho el menú está bien hecho pero es algo que está un poquito todavía en desarrollo este tampoco lo pudo instalar el mod pero bueno es un mod que está bien no o sea se ve como un poquito como caricaturesco y tal que está bien porque es una serie ahí estamos viendo un poquito la batalla estamos viendo tenemos los personajes históricos no del de la serie que creo que serán o el pelado eran o algo así y tenemos los personajes históricos de la serie etcétera tenemos eventos ahí tenemos un poquito todo en para reclutar y tal no está mal o sea lo que estamos viendo no está mal el mod no hay una versión estable para descargar no sé cómo se comportaron las unidades pero los edificios y tal está bastante bien pulidos está bastante avanzado en ese sentido no las ciudades se ven que están bien hechas etcétera es un bot que bueno me está ahí está para mirarlo a ver si se puede instalar y probarlo un poquito y tal y ver cómo está así si va bien en batalla o no yo realmente no lo pude instalar o sea que no les puedo dar un punto de vista objetivo porque no lo probé esto lo saqué de internet y un vídeo sólo encontré o sea de este modo así que de las aiver total word bueno gente y eso ha sido todo los motes fantasía de los top 5 de motos fantasía del rome 1 tengo que aclarar que hay muchísimos más mod de fantasía en el rome 1 que en el medio en el medio van muchos no he encontrado en el rome si hay bastantes pero bueno dicho acá he traído saben el top 5 los más influyentes que he encontrado los que bueno más más impacto tienen más descargados en ese sentido o sea que he traído algunos de los más conocidos hay bastantes más hay uno que llama fuego y agua que es un poco de un motor que lo inventó etcétera que también lo sacó en el medieval etcétera que está muy bien también pero bueno no lo he descargado ni nada no lo he probado porque bueno eran cinco conocidos eso ya sería un poco probar a ver qué tal pero bueno estos fueron los top 5 mod de fantasía los más conocidos y si saben de algún modo de fantasía del rome 1 del medieval 2 no se olviden de dejarlos en la en la caja de comentarios para traerlo al canal y hacerle algún análisis o una descarga para ver qué tal está el mod así que poco más gente de ya muchísimas gracias a todos por el vídeo no se olviden de darle like compartirlo con un amigo que le guste un rome o medieval total war saben que ganarán mucho contenido y poco más gente de ya muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo a cuidarse